¿Qué tal? Bienvenidos a Cauquenesnet.cl Estamos en un terrible vivo, en un nuevo terrible vivo con el candidato convencional constituyente Gonzalo, Ricardo Montero Allende a quien comenzamos a saludar pero mientras tanto vamos a esperar a que se comiencen a conectar las personas a Cauquenesnet.cl Ahora sí, te saludo, Ricardo ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a Cauquenesnet. Hola Patricio, siempre un gusto estar compartiendo con ustedes, tener la posibilidad de conversar con todas las amigas y amigos de Cauquenesnet.cl y siempre se agradece en esta instancia de diálogo y de conversación así que muchas gracias por la invitación Ya tenemos 17 conectados invitar a la gente que te quiera hacer preguntas tú eres candidato a constituyente ya vamos con 23 que si te quieren hacer preguntas las escriban en la cajita de Facebook ¿verdad? Para hacerte las consultas que quieras tú vas a estar ahí respondiendo dudas sobre el proceso todo lo que quieran preguntarle al candidato Ricardo Montero Allende que Ricardo tal vez se suspenda un poco este periodo de campaña ¿Cómo afrontas eso? Bueno, hoy día al parecer todavía no tenemos novedades supuestamente hoy día podría haber alguna resolución queda una semana supuestamente para las elecciones y todavía no se resuelve eso Sí, es bien increíble pero son las situaciones que nos han tocado o sea, nos tocó un cambio de elección original del plebiscito ahora la segunda ola de la pandemia y nos hemos tenido que ir adaptando a todas estas contingencias hoy día está viendo el Senado si termina de despachar hoy día igual va con arreglo así que tendría que pasar por la Cámara de Diputados todavía esto no se va a resolver antes del martes o miércoles lo que es bien increíble pero así está la cosa a nosotros no nos queda nada más que adaptarnos cumpliendo lógicamente todas las ordenanzas sanitarias Te llega la primera consulta Ricardo dice Pablo, Rodrigo, a que ve que dice hola, ¿cuáles son las competencias de Ricardo para postularse al cargo de convencional constituyente? Bueno, yo parto diciendo porque no te presenté que eres abogado tienes una serie de magíster que participaste también del proceso constituyente durante el gobierno de la presidenta Bachelet pero sigue tú ahí respondiendo la pregunta Sí, es una interesante pregunta porque lo primero nosotros que tenemos la distorsión un poco de abogados son cuáles son los requisitos formales y en verdad es súper amplio es la elección con requisitos más amplios hay que solo ser ciudadano es decir, mayor de 18 años no estar condenado a pena aflictiva para poder participar de esta elección ¿Por qué creo yo que tengo las competencias? son básicamente por tres temas el primero es porque llevo mucho tiempo trabajando en esto llevo más de diez años trabajando en el tema de la reforma constitucional participé de asamblea constituyente de marca tu voto fui el coordinador nacional del proceso participativo constituyente de la presidenta Bachelet a lo largo y ancho de todo el territorio encuentros locales autoconvocados cabildos regionales cabildos provinciales entonces es un tema que me es propio segundo porque creo que tengo competencias competencias que me dan una mayor cantidad de herramientas para poder enfrentar la convención como decía, yo soy abogado soy bachiller en ciencias sociales y humanidades tengo un máster en Estados Unidos de defensa y seguridad tengo un máster de relaciones internacionales en Barcelona, España y mi especialidad constitucional son los temas de seguridad temas de policía, fuerzas armadas excepción constitucional que son temas que siempre están un poco olvidados pero en los últimos dos años han sido de los temas más relevantes entonces esa es la un poco la historia de vida esta es la capacitación técnica ¿y por qué? porque yo creo que soy una persona que puede representar los sueños y las propuestas del Maule Sur en la convención soy una persona que puede ayudar a llegar a acuerdo y soy una persona que creo se puede confiar esas son las principales características que siento yo me definen como un candidato viable y un buen candidato para la convención Muy bien Ricardo estamos con 41 personas conectadas y ya agradecerle a Pablo que hizo la primera pregunta y recordarle a estos 41 que nos están viendo que pueden hacer sus consultas en los mensajes de Facebook para que Ricardo les conteste Ricardo, sin embargo hoy día mientras la gente nos está mirando estamos en cuarentena casi una gran parte del país digamos pero Cauquenes por primera vez ya entró a la fase 1 desde el sábado y producto del coronavirus y aquí tú tal vez nos puedas contar algo más referente a aquello porque tú efectivamente reconociste hace un par de semanas atrás ¿verdad? que te infectaste de coronavirus si nos puedes contar un poco cómo fue eso primero cómo se dio todo esto cómo te enteraste cómo supiste cuéntanos guía a todos quienes nos están viendo Sí lo primero es que nosotros antes de comenzar la campaña definimos un protocolo sanitario para nuestra propia campaña y después lo hicimos público hicimos un compromiso público que nosotros nos íbamos a cuidar cumpliendo todas las medidas sanitarias que exigiera la autoridad durante todo el transcurso de la campaña y así fue como un miembro de mi equipo un día se empezó a sentir mal y me avisó que se iba a hacer un PCR como él había sido un contacto estrecho mío inmediatamente yo partí a hacerme un PCR también y nos entregaron el resultado en 24 horas una excelente atención aprovecho de saludar a todos los funcionarios de salud de la región del Maule y en particular los que me hicieron seguimiento a mí que son el equipo de Longaví nos dieron el resultado las 24 horas después de realizarnos el examen los dos vimos positivos contactamos a nuestros contactos directos y posibles contactos les dijimos en qué situación estaban inmediatamente sacamos un comunicado público diciendo esto mismo que estoy contando ahora todo lo que había pasado y que íbamos a estar los 11 días en cuarentena pero que íbamos a seguir conectados a través de redes sociales eso fue un poco más como lo formal y cuéntame ¿qué sentiste tú por ejemplo cuando confirmaste que tenías el COVID el COVID-19 qué pasó por tu cabeza uno tiene familia uno igual se asusta me imagino ¿qué pasó contigo? sí, es una mezcla como de sentimiento algo que está como tan cerca y uno de repente por error lo ve a lo mejor un poco más lejos nosotros como te digo tomamos todas las medidas sanitarias siempre y el principal riesgo que tenía es que yo vivo con mi padre mi padre tiene casi 70 años entonces siempre el temor que yo tenía más haciendo campaña era que él se pudiese contagiar él terminó como contacto estrecho pero no se contagió por suerte bueno y por medidas también que tomamos en el interior de nuestra casa de nuestro hogar pero es raro porque de repente uno recibe el papel y te dicen eres positivo o sea este bicho de mierda que está dando vuelta te pega y nos ha pegado a muchos cercanos le ha pegado a varios candidatos le ha pegado a muchos amigos del Maule Sur gente sana joven en buena condición de salud y le ha pegado muy fuerte entonces uno vuelve a tomar conciencia de la fragilidad que tenemos nosotros y cómo estamos todos expuestos al virus y también como las ganas de ojalá transmitir este mensaje y que nos podamos cuidar más o sea esto sigue siendo gravísimo estamos en la peor situación de toda la pandemia y aprovechar de hacer un llamado de que cuidemos que los detalles tan chicos como la mascarilla cómo no juntarse cómo estar en lugares abiertos cómo lavarse las manos son esenciales y hay que mantenerlas por mucho tiempo más hay una luz al final del túnel que puede ser septiembre-octubre pero todavía nos quedan varios meses en que hay que estar muy muy alerta oye felizmente si a ti no te dio tan fuerte tú tuviste que pasar la cuarentena en tu hogar pero cuéntanos tú nos hablabas también un poquito de las medidas que había que tomar tú como paciente la familia para no tener mayor contacto y evitar los contagios que felizmente nos se dieron en el caso de tu familia ¿cuáles eran esas medidas desde lo cotidiano para que la gente conozca en Cauquenes? Sí, yo tomé una medida igual bastante radical porque mi papá es adulto mayor y también porque tenemos ciertas facilidades eso es lo otro jodido de este bicho nosotros vivimos los dos en la casa permanentemente familiares hay siempre pero somos los dos los que vivimos entonces tenemos la opción de tener dos baños y dos piezas entonces lo que yo hice fue quedarme yo con mi pieza más el baño y no entrar más a la cocina durante toda mi cuarentena estuve comiendo cosas frías nosotros tenemos ahí un pequeño huerto afuera sacaba tomate cosas más en conserva mis primos me llevaron también comida pero separamos absolutamente todos los espacios no interactuamos en nada y todos los alrededores como de la pieza de la casa cualquier traslado era con mascarilla entonces nos comunicábamos por como no se dice creo que esa medida estricta sirvió no se contagió mi papá y obviamente no salió en ninguno de esos dos días entonces pudimos cortar el contagio solo conmigo que bueno oye pero y como se hace la campaña en esas condiciones en medio de una cuarentena donde tú estabas en cuarentena donde me imagino que parte de tu equipo también como se realizó la campaña en esos 10 días lo primero fue sincerar todo como ha sido toda la campaña abrir todos los antecedentes decir mira estamos contagiados un miembro de mi equipo también vamos a cumplir los plazos los plazos son 11 días y sincerar ahí fue bien interesante porque se generó un diálogo súper bueno con toda la gente que nos sigue y que va compartiendo y apoyando la campaña que valoró mucho la sinceridad y de abrir este tema todavía está un poco el resquemor de decir oh estoy contagiado oh tengo el virus como que alguien te vaya a mirar feo y creo que esa ha sido también una de las causas de que más gente se haya contagiado porque de repente gana la vergüenza de decir que uno está contagiado más que hacer la pedagogía o la transparencia y decir hoy estoy me estoy cuidando y lo que fue esencial fueron las redes sociales nos ayudó mucho el equipo de voluntarios que tenemos en todas las comunas del Maule Sur para mantenernos en contacto para mantenernos vigente siguió todo el trabajo que veníamos realizando sin el candidato pero con todos los voluntarios y yo pude participar bastante a través de digital del programa que tenemos de entrevistas y de otros foros los primeros días estuve muy cansado si bien no tuve tantos síntomas estuve un poquitito de fiebre el segundo día y después estuve cinco días como muy muy cansado que lo único que tenía ganas era de dormir por suerte no tuve problemas respiratorios no me subió demasiado tampoco la fiebre y del quinto día en adelante ya me sentía mejor como para poder participar dar entrevistas en radio u otras cosas un poco más activas y al día 11-12 ya pude al 12 que ya quede liberado ya pude volver con toda la media de seguridad también con toda la campaña Oye y cuando ya retomaste la campaña ¿qué te decía la gente que ya había conocido a través de los medios de prensa que habías tenido coronavirus? Esos hubo dos momentos como que me asombraron muy muy positivamente lo primero que esto es bueno creo contarlo para sociabilizarlo cuando te llaman o sea cuando reciben el certificado y te dicen eres coronavirus positivo uno le genera un poco de miedo empieza a pensar con quién estuve uno no se acuerda quién estuvo o no estuvo empieza a revisar son más de los que uno cree entonces empezar a llamar yo con tracto de estrecho tenía 3 o 2 mi papá la persona que trabaja conmigo y ahí alguno uno más que estaba en la duda si no pero terminé llamando como a 10 personas todas las que estuvieron cerca mío esa semana o esa ventana que me entregó el Ceremi de 3-4 días que tenía que revisar y me llamó la atención de las 10 personas que llamé como la acogida como todo el mundo ah bueno esto es parte de lo que pasa no es culpa tuya tú estabas cumpliendo los protocolos te agradezco muchísimo por avisarme de esas personas por suerte ninguna dio positivo pero me llamó mucho la atención la empatía de la gente al entender perfecto la situación que estaba yo de qué se trataba esa misma gente y muchísimos más después me monitorearon en cierto sentido por toda la enfermedad y me fueron llamando y después en la calle también fue muy buenos los comentarios porque en el fondo era ah tú tuviste COVID yo lo vi en redes sociales o lo vi en algún medio digital ¿cómo estás ahora? ¿cómo te sentiste? en Cautelnet salimos como extra extra como extra entonces me preguntaban pero también muy como creo que la gente igual está muy concientizada o como entiende cuál es el proceso más o menos de qué se trata y si en algún momento pensé que alguien podía asustarse un poco o tratarme de alguna forma más incómoda fue todo lo contrario los gestos de apoyo de empatía de buena onda también de candidato que aprovecho de saludar ahora La Soledad Alejandro muchos candidatos me escribieron y me desearon la mejor de la suerte y una pronta recuperación así que aprovecho de agradecerle a ellos también Bueno recordar a las personas que nos están mirando que le pueden hacer consultas a Ricardo Montero Allende a través de la caja de mensajes de Facebook consultas en cuanto al proceso constituyente otras consultas de dudas que les vayan quedando de lo que está hablando Ricardo todos trataremos de preguntarlo y ya han llegado más mensajes ahí leemos a Claudio Garrido Riquelme un buen candidato para que nos represente para tener los cambios que merecemos una risa hay una risa ahí también y también hay más mensajes esta constitución es bastante integral dicho por grandes constitucionalistas y políticos de relevancia ¿cuál sería tu aporte y en qué puntos pondrías énfasis? ¿qué dejarías fuera de la actual constitución y qué mejorarías o perfeccionarías? Ricardo pregunta Pablo Rodrigo Aquebeque Pablo Rodrigo Aquebeque Sí saludo a Claudio muchas gracias me alegra muchísimo la alegría de Bania y respecto a la a la pregunta de de Pablo coincido que es bastante integral es una constitución bastante integral en un modelo particular que es el modelo neoliberal que la principal característica que tiene es que le entrega un rol secundario al estado esta es una constitución que está más preocupada de asegurar intervención privada antes que la intervención estatal entonces cuando uno ve por ejemplo el derecho a la salud dice sí va a haber un sistema de salud pero tiene que haber un sistema privado eso es la ISAPRE cuando habla de educación habla de la educación es muy importante y todo hay que garantizarla pero tiene que haber educación privada y le pone mucha fuerza a eso y hoy día vemos esta educación privada es el 7-8% de toda la educación de Chile y después vemos el sistema de salud de ISAPRE es el 17-18% de todas las personas de Chile entonces ahí tenemos un problema porque si la constitución está más preocupada de intereses de grupos minoritarios deja despreocupados los intereses de la gran mayoría y es ahí donde yo creo que tenemos que avanzar como avanzamos con la presidenta hasta el 60% de educación gratuita y de calidad hay que seguir avanzando creo que en materia de educación tenemos que terminar con el sistema actual y hay que hacer un sistema único de salud que pueda tener seguros complementarios pero que el base sea igual para todo creo que la pandemia es la máxima expresión de que necesitamos un sistema de salud único para cuidar a toda la población por igual con un mínimo y después se puede ir perfeccionando y creo que ese es uno de los grandes cambios que tiene que tener esta constitución un rol más activo del Estado un Estado que esté presente que no tenga miedo de ser Estado y que no esté cooptado por intereses privados y ese es uno de los pilares fundamentales de esta constitución es lo que muchos llaman el Estado subsidiario es decir si el mercado no resuelve recién entra a meter las manos el Estado o a intervenir el Estado y yo creo que no que hay varias cosas como el agua como la educación como la salud como el trabajo como la vivienda en que no se le puede entregar al mercado son cosas tan importantes que tiene que ser resguardada por este ente que como sociedad hemos elegido que nos ayude a ordenarnos y a coordinarnos ese ente tiene que velar por toda la sociedad y ese ente no puede ser el mercado bueno esa es una diferenciación verdad súper importante la actual constitución es una constitución subsidiaria como tú dices donde los privados no están llega el Estado pero tú también apuntas a una constitución más solidaria verdad sí absolutamente solidaria desde el punto de vista intergeneracional subsidiaria en la redistribución de ingresos y en materia de impuestos solidaria también en pensar una constitución a 40 50 60 años y no sólo pensar la generación de nosotros y ahí el tema medioambiental es esencial entonces creo que para mí el término de solidaridad de redistribución de mayor igualdad está íntimamente ligado a los objetivos del Estado y a su vez no está relacionado con los objetivos del mercado el mercado no busca solidaridad el mercado no busca redistribución de los ingresos el mercado no busca mayores grados de igualdad entonces esa es justo la tecla porque es importante que el que dirija la planificación estratégica de la sociedad que queremos construir sea del Estado y no el mercado tenemos otra pregunta Ricardo Ángelo Fuentealba Flores la constitución es algo que se ve muy lejano para la ciudadanía ¿en qué podría cambiar la vida cotidiana de las personas la nueva constitución? saludos a Sofía que está por ahí muchas gracias Ángelo por la pregunta y es una de las preguntas más difíciles de responder porque la constitución cualquiera que ofrezca soluciones mágicas o rápidas con una constitución está mintiendo la solución rápida que tenemos respecto a la constitución hoy día es que nos entrega una oportunidad una oportunidad de comenzar a construir una sociedad distinta y creo que eso es lo más valorable de este proceso constituyente ahora una constitución en particular yo el mejor ejemplo que he encontrado es el radier de una casa compararlo con el radier de una casa hoy día vivimos en una casa que no cuida a todos por igual que no es la casa de todas y todo y la estructura base de esa casa el radier ya no da para más se trizó está quebrado por alguna parte por otro lado ya no resiste las paredes y esta casa se nos puede venir abajo y es por eso que tenemos que construir una nueva casa constitucional y eso parte por el radier el radier es la constitución es la base de todo y se construye lento con paciencia pero es la base de todo lo que venga después da lo mismo tener una casa muy bonita con un techo perfecto con ventanas maravillosas con paredes súper sólidas si el radier que la sostiene no es sólido también entonces es fundamental que hagamos una constitución que entregue las bases para de a poco ir construyendo esta sociedad que estábamos hablando más solidaria más igualitaria y en que nos preocupemos unos de otros de una foto que está dando vuelta por ahí eso te va a mostrar ahí nos equivocamos ahí mi switcheo no es perfecto ya hay un niño ahí en la plaza de Cauquenes un niño que eres tú entonces la pregunta es ¿andabas desde esa edad haciendo campaña en nuestra ciudad? ¿o qué hacías tú en Cauquenes un niño de Linares infiltrado en nuestra ciudad de Cauquenes? comentábamos el otro día que ahora están pintados están de otro color los asientes decíamos si era más bonito ese blanco o el color actual yo me inclinaba más por el blanco no, lo que pasa es que mi familia ha estado vinculada siempre al Maule Sur la familia de mi madre es de Parral una parte de la familia de mi madre mi papá nació en Linares yo he ido y vuelto a Santiago estudié en Santiago pero vuelvo siempre y ha sido toda la zona o sea mis recuerdos más bonitos son pasando ahí por Cauquenes yendo a Peyugue siempre pasábamos ahora quedan menos pero pasábamos siempre a comprar manjar duro que a mi mamá le encantaba y había antes mucho más locales hoy día quedan menos en Cauquenes pero todavía hay y la que está al lado es mi hermana que es la Paula que tiene un año mayor que yo le aprovecho de mandar un gran saludo y siempre hemos estado dando vuelta por todo el Maule Sur Cauquenes lo recuerdo vívidamente desde muy chico porque era el paso la transición a Parral a Peyugue el manjar duro es lo que más vuelta me da pero son así recuerdos de infancia esa foto la encontré cuando no pensaba ser candidato a la convención constituyente yo creo que ahí tenía seis años de haber tenido cinco no menos cuatro o tres cuatro o tres como que estamos exagerando Ricardo soy pésimo para la edad ¿qué hacen a esos cinco? ¿seis? no tengo idea yo creo que unos ocho más o menos es el momento que yo llamo a mi madre y mi madre me dice exactamente qué edad tenía por qué estábamos ahí qué estábamos haciendo y todo saludo a mi madre Ricardo no está viendo que nos ponga ahí en los comentarios tenía Ricardo Pablo dice que hay que bajar a los de arriba y subir a los de abajo dice que le gustó la respuesta que le diste a Ángelo y tenemos también otro comentario por este muchas razones Ricardo Montero debe ser constituyente vamos con todo ah Lucelia Napalma candidata concejal de su partido te mando un saludo y un gran abrazo vamos con todo Luc Ricardo en Cauquienes en la provincia de Cauquienes en el Maule Sur el tema del agua se ha transformado en fundamental en el último tiempo tú también dentro de de lo que tú anuncias referente a a tus a tus compromisos como constituyente está a ser una constitución verde ¿cómo se aplica esto? Yo creo que tiene varios niveles lo primero entender que este es un problema global un problema vinculado al cambio climático y que así lo ha asumido todo el mundo el problema está identificado tanto así que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de los ODS es el número 6 que estableció la ONU o sea un problema a nivel mundial del cual tenemos que hacernos cargo lo segundo en Chile no han querido reconocer este problema como objetivamente la lista del rechazo y gran parte de la derecha no quiere establecer el agua como un bien nacional de uso público yo creo que ese es el desde necesitamos tener un enfoque de derechos humanos respecto al agua dos necesitamos expresamente establecerle como un bien nacional de uso público lo que significa que tiene que tener una planificación estratégica estatal y de nuevo que no puede ser entregado al mercado lo tercero tiene que ser garantizado como un elemento que tiene que ser valga la redundancia garantizado a todas las personas para el consumo o sea ahí hay un cambio de eje fundamental no puede ser que en Cauquenes sigan tantas familias dependiendo de camiones aljibe para poder tener agua o que si aparece una viña en alguna parte todos los vecinos que están cerca tengan que temer a que vaya a desaparecer o a bajar sus pozos o que el río que siempre pasó por ahí ya no está pasando más el río entonces creo que acá necesitamos tener una visión país más grande y volvemos a esto del estado subsidiario y es la lógica que queremos dejar atrás si el agua se le entrega al mercado se regula en cualquier parte y se compra y se vende si el estado tiene un rol activo del agua como un derecho humano y un bien nacional de uso público se puede regular y pensar bien cómo podemos garantizar el consumo para todas las personas entonces creo que ese es un temazo más en una región que lleva el nombre de un río y en la cual dependemos de cada uno de nuestros ríos el agua es fundamental para la agricultura y para el día a día de toda la región es para todo el país y para todo el mundo como partí diciendo pero creo que nosotros tenemos que llevar muy fuerte desde el Móvil del Sur a la convención la pelea y la reivindicación del agua como un bien nacional de uso público y un derecho humano recordarle a todos quienes nos están mirando que le pueden hacer preguntas al candidato Ricardo Montero Allende en la cajita de Facebook pueden hacer sus consultas Ricardo las contestarás gentilmente Ricardo estás de acuerdo me imagino con la suspensión de las elecciones bueno ya no queda mucho tiempo digamos como para no tomar otra decisión cuéntanos un poquito sobre tu opinión referente a eso mira acá voy a dar una respuesta un poco impopular que algunos le pueden incomodar en estas épocas de respuesta alguna un poco fácil yo creo profundamente en la democracia y creo en los representantes políticos creo que se equivocan creo que tenemos mucho que mejorar pero si se llegó a un acuerdo otra palabra complicada que muchos saltan en que todos los sectores políticos asesorados por el colegio médico y una serie de especialistas llegan a la convicción por mayoría que debe modificarse bueno nosotros nos adaptamos pero la democracia tampoco puede parar por la pandemia entonces creo que es importante que queden fijas luego las elecciones y también se establezcan medidas para poder equilibrar una competencia justa o sea hay mucha gente que está arrasando en difusión en plata hemos visto varios sobre 100 millones de pesos los primeros 25 son todos del mismo sector político entonces hay que garantizar también que no que no no sea desigual la competencia hay que recordar acá todos hablan de los constituyentes pero esta elección también es de alcalde y también es de concejales los concejales han sacado la cresta hace meses han pedido permisos sin goce de sueldo vacaciones todo y ahora corren la campaña cinco semanas más o las elecciones entonces hay que ver cómo se arregla y lo otro un poco el tema de la anticipación como bien decías tú Patricio estamos a siete días de la elección qué pasa si no llegan a acuerdo y hay algún problema y no se puede cambiar significa que el próximo sábado y domingo vamos a tener la elección vamos a tener elecciones claro claro y creo que eso ya o sea estamos demasiado al límite dentro de los plazos y esto hay que resolverlo rápido y ser súper claro en la comunicación porque la gente se lo merece y con humildad también lo digo los miles de candidatos a lo largo de todo Chile también se merecen tener claro más o menos qué es lo que va a pasar nos llegó otro comentario dice saludos Cro mucha suerte vamos con todo no sé si te dicen Cro o hay un problema de de tecleo no sé Marisol está perfecto y con mayúsculas le agradezco muchísimo Marisol así nos tratamos de forma fraterna los compañeros y compañeras militantes del Partido Socialista como Cro y Crá así que le mando un gran abrazo a Marisol muchas gracias por Cebollo sí un partido con mucho con mucho defecto pero también con muchísimos triunfos y muchísima historia un partido que ha encaminado a los 100 años y que sin lugar a dudas ha marcado la historia de Chile así que en este tiempo que vuelan los palos tan fácil un abrazo grande especialmente a toda la juventud de Cauquene que está dando una pelea hermosa ahí con la renovación de la política y la renovación de nuestro querido partido así que un abrazo fraterno para todas y todos y los Crá y los Crá se siguen ahí sumando bueno recordarle a las 24 personas que todavía están conectadas que pueden hacer sus preguntas Ricardo referente al proceso constituyente referente a otras materias que tal vez no les han quedado muy claras para que Ricardo se las pueda contestar bueno antes de que tú te enfermaras de coronavirus Ricardo habías hecho ya un recorrido por el Maule Sur te vimos por ahí en Peyuwe Curanipe nos encantaría saber por ejemplo las qué es cuáles son las conversaciones que tenías con los habitantes de las comunas de Peyuwe Curanipe de Chanco también que son distintas a las de Cauquenes que tienen otras necesidades que tienen otras expectativas qué es lo que tú pudiste conversar con ellos sí es esa particularidad que tiene el Maule Sur que es como un gran paraguas que nos acoge a todas y a todos pero por un lado está Linares que es como una zona y después está Cauquenes que es como otra zona que estamos juntos pero tampoco estamos revueltos y después en Cauquenes sucede lo mismo como que es la provincia de Cauquenes pero está Cauquenes y también está Peyuwe y está Chanco hay varios temas en Peyuwe me llamó la atención o ratifique en realidad los gravísimos problemas del tema de agua o sea historias brutales de cómo conseguir el agua de que ya no había más derecho del problema que tienen con acceder al río comités de vivienda completo grupos de juntas de vecinos que tienen que sacar agua de una vertiente a no sé cuántos kilómetros ese es uno de los temas otro tema que hablamos mucho en la caleta fue temas vinculados a la pesca la pesca artesanal versus la pesca industrial la complicada y desigual pelea que les toca dar y creo que ahí también la constitución tiene algo que decir al igual que el derecho al agua hay un tema que hoy día no está considerado y que yo creo que también lo deberíamos llevar que es el tema del turismo cómo vamos a potenciar más que Chile sea un país turístico y que potencie y recuerde el turismo en el hermoso chanco estuvimos conversando mucho también de temas culturales patrimoniales específicos de la zona cómo todavía se sienten los efectos del terremoto se pudo reconstruir varias cosas que quedaron preciosas especialmente en el centro pero todavía falta mucho más cómo podemos integrar un poco más al a esta zona que de repente queda un poco aislada entre cauquenes entre constitución difícil de llegar a Linares difícil de llegar a Talca el camino hoy día creo que está en pésimas condiciones el camino que une cauquenes con peyugue entonces va quedando un poco rezagado y hemos tenido ahí varias conversaciones uno de los lugares más bonitos de Chile toda esa costa maravillosa y que ahora lamentablemente ha sido como todo golpeado fuerte con la pandemia mando un saludo también en fase 1 al igual que casi todas las comunas del Mauro Sur eso ha sido muy complicado en materia de pandemia salvo retiro están las otras 10 comunas en fase 1 Ricardo y a propósito de este recorrido por Chanco por Peyugue por Curanipe los pescadores también tienen ahí sus aprehensiones con la explotación de los recursos con que los recursos no sean explotados por grandes pesqueras y finalmente la pesca artesanal que relegada ¿cómo se puede también incluir o garantizar estos derechos de la gente de mar dentro de una nueva constitución? estuvimos ahí conversando largo en Curanipe y estuvo muy entretenido porque mientras ellos estaban sacando y descargando ahí los botes estuvimos una conversación muy buena con varios de los pescadores en el mercado también aprovecho de darle un gran saludo y un gran abrazo y fue una conversación muy interesante porque precisamente creo que es eso es tener una mirada un poco más amplia que es la mirada constitucional que decir qué país y qué medio ambiente queremos dejarlo a nuestros nietos y a los hijos de nuestros nietos y dentro de eso está el mar o sea queremos que siga arrasando con toda la pesca industrial o queremos proteger más nuestra costa y potenciar a los pescadores artesanales queremos potenciar el turismo con una de nuestras vías de desarrollo o queremos pensar en el plazo corto de cuánto es lo que podemos extraer y sacarle al medio ambiente y creo que esa es una visión de esta constitución que hay que armar nosotros hablábamos que queremos una constitución democrática social y ecológica de derechos y creo que esa es la visión que debe ser la piedra angular de lo que queremos construir una constitución con un rol fuerte del Estado que sea profundamente democrática pero que también tenga esta visión ecológica que en términos simples tener una visión de largo plazo de resguardo de lo que tenemos para la futura generación Muy bien les recuerdo a todos quienes nos están mirando que le pueden hacer preguntas a Ricardo Montero Allende candidato del Partido Socialista para la Convención Constitucional en el Maule Sur y tenemos ahí otra pregunta ¿Cómo se conecta la nueva constitución con las demandas ciudadanas puestas sobre la mesa con el estallido social? ¿Cómo se invita a los desencantados de la política a esta transformación? Uf fuerte fuerte pregunta y es muy interesante no creo que haya respuesta no creo que haya respuestas únicas lo primero es poner en el centro la participación ciudadana hay que entender cómo se detonó todo esto digo se detonó porque hay antecedentes directos que uno puede encontrar en los 80 en los 90 más vivo la revolución pingüino en el 2006 las protestas estudiantiles en el 2011 no más AFP 2015 16 y después llegamos al estallido entonces creo que no hemos sido capaces de canalizar la participación ciudadana y es por eso que nosotros hemos puesto tanto énfasis en que este es un proceso largo que tenemos que cuidar cada una de sus etapas lo primero reconocer y acá también creo que se reconoce poco que los partidos fueron capaces de canalizar el malestar social y llegar a un acuerdo un acuerdo de paz y nueva constitución con todos los defectos que pueda tener con todas las cosas que nos gustaría que tuviese y que no tiene considerando que como todo acuerdo hay que ceder algunas cosas creo que fue una ventana y una oportunidad y el mejor indicador de que esa oportunidad funcionó creo que fue el plebiscito el 80% de las personas que participaron nunca había participado tanta gente en una votación desde que es voluntario y además en COVID y el 80% dice oye nos interesa este tema yo quiero una nueva constitución y además quiero que sea convención constitucional yo quiero elegir a todos sus integrantes entonces creo que hay una señal la segunda la que estamos viviendo ahora que es la de la elección de los convencionales creo que tenemos que elegir a buenos convencionales que puedan representar a los distintos territorios comunas provincias y regiones en la convención constitucional pero ahí viene un tema que yo he insistido mucho que me parece fundamental cuando se elija en estos 155 la elección no puede quedar ahí en materia de participación porque si llegamos los 155 nos encerramos en el palacio Pereira y armamos la constitución entre nosotros va a ser una ampliación de los mismos arreglos entre cuatro paredes yo creo que hay que tener un compromiso de participación a lo largo de todo el proceso y eso implica para nosotros que también tenemos un compromiso público número uno dejar abierta la participación a los territorios número dos tener semanas distritales para que nosotros vayamos a rendir cuenta a las provincias que representamos y a tomar también las inquietudes de la ciudadanía número tres incentivar que la convención sesione de forma itinerante y no solamente en el palacio Pereira en Santiago número cuatro ¿cómo aplicaré yo? ¿cómo de manera itinerante? o sea hacer lo que es itinerante digamos pero ¿cómo es la práctica? a mí me asusta un poco que nos quedemos solamente en Santiago entonces pienso ¿por qué no podemos ir a Linares a Cauquenes o a Parral a hacer una de las sesiones? o sea si vamos a estar al año 12 meses vamos a estar ¿por qué no pensar en que una vez al mes podemos sesionar en otra ciudad del país que no sea Santiago? sé que implica plata sé que implica logística pero podríamos tratar de armar un modelo que sea más liviano en un espacio más amplio e ir a sesionar a otra parte para también tener visiones de otras personas creo que eso es fundamental como señal y también para dar muestras concretas de que existe una voluntad de descentralización y de no concentrar el proceso solamente en Santiago creo que todo lo que sea aire todo lo que sea mayor participación la hace bien y valida el proceso que vamos a llevar adelante Invitamos a las personas a comentar a dejar sus consultas tenemos ahí una nueva consulta otro cro hola Ricardo primero que todo agradecer poder presentarte cuéntanos un poco de la recepción de nuestros vecinos en la ciudad de la esperanza cauquienes que sueñan y esperan de la nueva constitución hemos estado recorriendo bastante cauquienes candidato a concejal también sí Matías una figura gran amigo hemos estado recorriendo junto con él hemos estado recorriendo diversas zonas de cauquienes hemos estado en el mercado hemos estado en el centro hemos estado en muchas partes y también hemos estado con mi auto que es hoja en blanco y ahí también tenemos para los que no saben tengo un auto que se llama hoja en blanco y que con plumones vamos recogiendo propuestas tengo una sorpresa aunque no venía preparado dice Patricio no venía preparado claro ahí tenemos el auto que ha sido escrito por todas las vecinas y vecinos del Maule Sur hoy día está completamente rayado y escrito y dibujado lo que nos pone muy feliz y tiene un montón de contenido súper súper relevante y es parte del contenido que queremos llevar a la constitución nosotros estamos haciendo un consolidado partimos con un documento base de nuestra propuesta constitucional que tiene varios elementos está en la página web monteroallende.cl ahí pueden revisar cuáles fueron los elementos iniciales y ahora a través de conversaciones hemos visto nuevas propuestas y sueños algunos de esos van en hoja en blanco y nos estamos llevando un documento que esperamos presentar esta semana como una propuesta 2.0 de las principales de lo que preguntaba Matías una que que es súper sentida y me parece que es categórica es el tema del respeto he hablado con miles de vecinos y vecinas del Maule Sur y hay igualdad ante justicia piden respeto y eso se relaciona muy directo con la dignidad un trato justo un trato digno eso es respeto y creo que esa es la principal voz que hay que llevar a la convención nosotros hace rato venimos hablando que queremos una constitución que nos respete y en la que podamos confiar y creo que esa es la esencia o la visión que debemos llevar del Maule Sur a la convención que son dos mínimos ojo que esta constitución no garantiza es una constitución en la que no se puede confiar y eso ha estado demostrado por todo lo que ha pasado en los últimos años y dos es una constitución que no nos respeta a todas y a todos por igual teníamos ahí otra consulta pero la hizo en dos partes Claudio Garrido ¿qué ideas sobre cambios a la forma de gobierno se han ido planteando te pregunta Claudio Garrido? Sí nosotros tenemos una serie de propuestas en varias materias y esta una más específica es un tema un poco más técnico y puede ser un poco tedioso pero la semana pasada sacamos una columna en el Heraldo de Linares que si buscan Ricardo Montero y el sistema político la pueden encontrar pero en definitiva hay dos o tres puntos lo primero es entender que no hay sistemas políticos que sean perfectos como que de repente esto parece una pelea como de niño como yo quiero parlamentarismo yo quiero presidencialismo reforzado yo quiero atenuado yo quiero semipresidencialismo no hay modelos perfectos todos tienen virtudes y todos tienen defectos y es un poco lo que profundizamos en esa columna que es lo que yo creo en particular yo creo que el sistema que tenemos hoy día que es un presidencialismo reforzado o hiperpresidencialismo que significa que el presidente tiene excesivas atribuciones es un modelo que no da para más es un modelo super patriarcal super a la antigua super vertical que hoy día no da para más y yo creo que hay que equilibrar un poco más el poder con el Congreso y para mí lo que hay que tratar de buscar es un semipresidencialismo o un presidencialismo más atenuado yo me inclino más por el presidencialismo más atenuado ¿qué significa eso? equilibrar más las funciones entre el Congreso y el presidente que la iniciativa termina tu idea termina tu idea me apasiono con esto y de repente me alargo un poco así que Patricio cortame nomás no, no, no pero en el fondo equilibrar las funciones entre el Congreso y el presidente y las atribuciones hoy día que hay en materia de nombramiento iniciativa de ley incluso de gasto deben ser evaluadas y ver cómo podemos entregarlo un poquitito más al Congreso es que referente un poco a lo mismo hay muchas personas que han planteado que exista el asunto de referéndum como para sacar del poder a quienes la gente considere que no está haciendo bien su trabajo ¿estás de acuerdo con eso o matizas más esa idea? lo que pasa es que va a depender de cómo se plantee si uno lo plantea como si nos enojamos entre todos es llegar y sacar al presidente creo que puede ser un poco complicado peligroso sí es que puede dar un poco de inestabilidad pero por otro lado te van a decir bueno y si hay un presidente tan terrible como el actual a mi juicio ¿qué podemos hacer? entonces creo que es una discusión válida de nuevo todas las personas que en materia constitucional tienen como soluciones mágicas creo que hay que desconfiar un poco yo creo que es una idea que se puede evaluar en lo personal no me convence así como en abstracto como que se arme una mayoría contingente y saque al presidente porque creo que da un poco de inestabilidad ahora formatos como la acusación constitucional que hay hoy día o algunos formatos con mayores requisitos uno podría evaluarlo y ver cómo se podría hacer pero creo que más que pensar en cómo sacar hay que pensar cómo darle estabilidad a esos gobiernos particularmente gobiernos cortos como cuatro años sin perjuicio de que Piñera no ha hecho parecer un gobierno de como 25 años pero bueno hay más mensajes Grisel Parada Riquel me dice excelente voluntad de descentralización le recordamos a las personas que nos están mirando más de 20 en estos momentos que pueden hacer preguntas al candidato Ricardo Montero Allende él las va a responder por supuesto estaba hablando un ratito de hoja o sea hace un rato de hoja en blanco vamos a volver a ponerle más gente en blanco para que la gente sepa que es tu auto sí va a ser mi auto se lo estoy pagando a mi tía en cómodas cuotas pero sí es mi auto o sea el auto no es tuyo todavía y lo está rayando no 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 está hecho el traspaso mi tía me aguantó que fuera en cuotas no pero es mío perdón la superficialidad de la pregunta pero esos plumones son lavables o son permanentes no tiene nada de superficial porque es la pregunta que todo el mundo nos hace hicimos unas pruebas ahí con mi hermana con diferentes tipos de plumones y el plumón de pizarra que se puede llegar y cambiar funciona después de un rato como que se seca y queda medio pegado pero con alcohol o con toallita se puede limpiar todo igual si nos va bien la idea es que eso no se limpia en mucho tiempo y explico por qué la idea es que ahí se anoten las propuestas y los sueños de las vecinas y vecinos del Maule Sur y nuestro objetivo es llegar manejando al Palacio Pereira Santiago y entregar simbólicamente el auto con todo su contenido a la convención y que sea materia de debate lo que está ahí pero además y este es un poco representando el espíritu que nosotros tenemos no queremos que ahí termine queremos volver en el mismo auto con el mismo contenido a las visitas territoriales distritales que nosotros queremos proponer para seguir discutiendo y conversando con la comunidad ¿por qué? porque lo que nosotros creemos es que el contenido que llevemos a la convención tiene que ser presentado y discutido y después tiene que volver a la provincia y al Maule Sur para volver a ser afinado y ahí es cuando digo que creo que no nos podemos ir a encerrar a la convención y no volver a los territorios que nos eligieron pusimos ahora esa foto porque ahí dice Cauquenes arriba se logra leer en el techo de hoja en blanco cuando decidiste bautizar a tu auto que está todavía en proceso de compra a la tía estaba dentro desde siempre fue una idea comenzar a escribir estas manifestaciones o estos deseos de que tenga la constitución o surgió espontáneamente en el proceso mismo no, fue en el proceso y un trabajo colaborativo aprovecho de darle gracias a mi equipo por la creatividad y por la participación se fue armando a poco fue como mira, este es un auto es un auto usado tiene 87.000 kilómetros cuando lo compré ya hemos recorrido más de 6.000 kilómetros por el Maule Sur entonces decíamos mira, es blanco pero tiene bastante recorrido tiene carrete no es como partir desde cero es un auto nuevo está carreteado entonces ¿qué pasa si recogemos toda esa experiencia de los 87.000 kilómetros metafórico y tratamos de partir en una hoja en blanco pero que obviamente no parte desde cero y ahí partió la idea de, oye si una hoja en blanco por si no podemos escribir en ella y empezamos a probarlo de los plumones tuvo una acogida en redes increíble y ahí ha sido el principal protagonista de nuestra campaña de hecho ganó notas ganó notas, digo sacó notas en medios nacionales incluso tu hoja en blanco Sí, hay muchos medios que nos han preguntado salió en Publimetro presentado salió en Contexto Factual que es una plataforma que sigue el proceso constituyente que además la recomiendo y hay varios otros medios de comunicación que nos han pedido contenido así que espero que en las próximas semanas también salga porque es como una forma novedosa participativa y sumamente simbólica de este proceso que estamos viviendo Las personas que le quieran hacer consulta a Ricardo lo pueden escribir en la cajita de mensajes de Facebook aquí Claudio Garrido quedó con una duda referente al sistema de gobierno que tú propones y pregunta por ejemplo en el Parlamento ¿prefiero un Parlamento unicameral o mantenerlo como está actualmente con Cámara de Diputados y Senado? Ahí voy a parecer un poco abogado pero reitero en la administración política y del Estado no hay soluciones mágicas hay ejemplo para los dos lados lo que yo he estudiado y mi experiencia en los países que yo he vivido en Brasil que no me gusta tanto cómo se maneja digamos en Estados Unidos en España en Perú que son los cuatro países que yo he vivido y he trabajado tres tienen un sistema bicameral y uno tienen unicameral unicameral es Perú y la experiencia peruana con unicameral ha sido no muy buena o sea van tres presidentes en este último mandato presidencial se ha polarizado mucho la discusión y se ha perdido todo tipo de equilibrio cuando yo veo más o menos como funciona España porque es distinto pero también Estados Unidos un poco Francia yo prefiero mantener bicameral una Cámara que es la Cámara de Diputados y el otro que es el Senado creo que ha entregado equilibrio ha entregado estabilidad ha permitido perfeccionar ciertas leyes y proyectos y ha permitido tener una mejor discusión también hay ciertas atribuciones que son separadas pero creo que ha funcionado bien hay que modernizarlo hay que ordenarlo tiene que trabajar mucho mejor pero mantendría un sistema bicameral ok Ricardo al pasar en esta en esta respuesta mencionaste que viviste en Brasil y eso nos hace recordar que tú tienes también una experiencia en instituciones sociales en techo para Chile en techo para mi país precisamente en Brasil hemos la otra vez cuando conversamos no tomamos esta lista así que me imagino que sería interesante conocer también un poco tu paso por estas instituciones sociales y de qué forma también aportan a esta construcción que tú hoy estás haciendo para poder llegar a la convención constitucional si bueno una de las etapas más importantes de mi vida yo trabajé 12 años con comités de vivienda con vivienda social con campamento con favelas en Brasil básicamente en organización comunitaria en construcción de viviendas de emergencia y trabajé tanto como voluntario y después como profesional entonces es una etapa que me marcó me marcó a fuego te diría y es una etapa que que más que una etapa es parte de mi vida o sea me duele los resultados que sacó techo la semana pasada son para ponerse a llorar o sea miles de miles de personas viviendo hoy día en campamento y es una herida abierta que no hemos sido capaces de cerrar nadie se va a vivir un campamento por opción o sea porque se le ocurrió llegar a esas condiciones con sus hijos con menores de edad con bebé guagua entonces es una marca que a mí siempre me va a tener presente que me que me que me desvela un poco que es el tema habitacional que es el gran paraguas de lo que veíamos de organización comunitaria es participación pero también es tema de vivienda y es una de las peleas que también queremos dar hoy día la palabra vivienda no aparece en la constitución nosotros creemos que la vivienda digna es un derecho de todas las personas entonces una de las peleas que también o una de las propuestas que queremos llevar a la nueva constitución ese trabajo directo me me marcó la vida y me se re simboliza en cada conversación también que que tenemos en las calles que tenemos en diferentes poblaciones que hemos recorrido entonces yo estoy muy agradecido porque fue una escuela muy buena tuve la oportunidad de estar dos años en Brasil en la página no en el Facebook tenemos una entrevista que me fue a hacer Pedro Carcuro a Sao Paulo una entrevista muy bonita Pedro Carcuro fue particularmente cariñoso y preocupado fue una experiencia muy linda y ahí contamos un poco más del trabajo que hacíamos de cómo era el día a día y es un país que yo amo mi segunda casa es Brasil así que no sé si nos estará viendo alguien que aunque es punto net llega a todas partes un saludo a todas las amigas y amigos brasileños también de hecho tenemos un amigo que siempre nos saluda desde Brasil hoy día no lo hemos visto aquí conectado pero nos saluda siempre hay otra pregunta Ricardo ahí la tenemos en pantalla Roberto Barrueto ¿cuáles serían los tres derechos mínimos que deberían ser garantizados de forma universal en la nueva constitución? sí bueno hay tres fundamentales y yo sumaría un cuarto como prioritario obviamente educación salud pensiones en un término de seguridad social y yo sumaría el cuarto que es vivienda hay que ver ahí cómo podemos ir avanzando en la universalidad y cómo podemos entregar herramientas para que estos derechos sean garantizados esos son los tres elementos de la pregunta universal garantizado y derechos sociales pero lo primero es reconocerlo como este error del Estado y es cambiar este foco es decir mira el Estado primero reconoce que estos son derechos sociales de los cuales tiene que hacerse cargo y va a poner toda su fuerza en poder hacerlo hoy día cómo está pensado está diciendo bueno hay derechos que son importantes pero también hay que dejarle al mercado que se pueda meter firme en esto entonces creo que ese cambio de óptica es fundamental rapidito en materia de educación hay que mejorar muchísimo hay que mejorar en calidad hay que avanzar en gratuidad en materia de salud hemos presionado al máximo todo nuestro sistema un saludo gigantesco a todo el personal de salud de todo Chile y muchas veces no tienen las herramientas necesarias para hacer el trabajo por el cual se desviven y gracias al cual esta pandemia dentro de lo terrible que ha sido no ha podido ser un poco mejor llevada por la valentía de miles de funcionarios de la salud en materia de pensiones tenemos un sistema que no funciona y esa es la discusión de fondo AFP da lo mismo el asunto práctico es que no garantiza pensiones mínimas para los más vulnerables y cuando no garantiza pensiones mínimas para los más vulnerables por décadas de décadas significa que es un sistema que no funciona y que hay que cambiar y el cuarto que es en materia de vivienda lo primero que hay que hacer es reconocerla como un derecho social un derecho social a una vivienda digna y hay que intencionar políticas sociales para poder aumentar en cobertura y en calidad partiendo y acá una propuesta bien concreta en que el uso de los terrenos tiene que tener un uso social y ese uso social tiene que partir por los terrenos fiscales hoy día el fisco de Chile el estado de Chile tiene miles de terrenos a lo largo de todo el país creo que el primer foco antes de pensar en la venta antes de pensar en cualquier negocio tiene que ser la posibilidad de entregarle un uso social a esos terrenos particularmente en viviendas sociales y viviendas de integración Ricardo estamos a puertas de un tercer retiro de las AFP tú hablabas un poco de la AFP del sistema previsional ¿estás a favor o en contra del tercer retiro? es de nuevo yo soy malo a la respuesta fácil porque son temas complejos me gusta que la gente tenga que sacar sus propios ahorros para poder salir de la crisis cuando tenemos un estado que tiene plata y tiene capacidad de endeudarse no, no me gusta me parece una pésima idea ahora ¿hay otra opción? no, llevamos un año y el gobierno no ha querido entregar la plata que se necesita de forma directa el gobierno no ha querido endeudarse teniendo la capacidad de deuda de una de las mejores del mundo con los intereses más bajos con los intereses más bajos y no ha querido entonces es de nuevo un estado castrado que no ha sabido llegar a solucionar los problemas de la gente teniendo la capacidad para hacerlo que eso es lo más importante ¿y en qué terminamos? en esto ¿qué es lo más insólito? que la gente con sus ahorros previsionales tenga que salir a rescatar la crisis cuando esto debería ser un rol del estado y hoy día estamos dejando a gente sin pensiones la última vez que revisé tengo lo actualizado pero no preciso pero después del primer retiro el 28% de todos los habitantes de Peyugue tenían cero en su ahorro previsional entonces este es un doble daño que le está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera a la sociedad chilena primero está gastando mal gastando lento y no entregando la plata a la gente que lo necesita y segundo nos está creando un problema histórico en materia previsional que lo vamos a recordar por décadas de décadas y todo ¿por qué? porque el estado no quiso asumir el rol que le correspondía cuando le correspondía sin duda no porque en algún momento va a tener que solucionarse esto que las personas ya no tengan recursos en sus cuentas previsionales y es una discusión que va a seguir adelante tras la constitución incluso de cómo se soluciona verdad el sistema previsional ya estamos pasadito las 10 de la noche así que vamos a comenzar a cerrar este live la agradecemos a las cerca de 20 personas que todavía están conectados Ricardo si quieres decir algo un mensaje final te damos ahí la palabra muchísimas gracias agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante toda la noche un domingo en la noche me alegra mucho que la gente quiera hablar de temas constitucionales agradezco y valoro mucho la tarea de cauquines.net la tarea social de informar y de hacer educación cívica y me alegra mucho que podamos estar conversando de estos temas tan importantes y que nos jugamos el futuro no nuestro sino que de las futuras generaciones de Chile en la próxima elección de los convencionales constituyentes y en el proceso constituyente así que agradecer muchísimo y también aprovechando que todavía seguimos en campaña oficialmente al menos también invitar a la gente que se informe que visiten todas las redes sociales a nombre de Ricardo Montero Allende y también nuestra página web monteroallende.cl y que cuando corresponda probablemente el 15 de mayo todos y todos voten Montero Allende constituyente Oye, por los palos nos llegó otra pregunta así que vamos a dar ahí la respuesta los derechos que se nombran todos ellos requieren de financiamiento ¿se tiene pensado que el Estado tenga participación directa como Estado empresario? Yo ahí no le tengo susto al rol del Estado hay muchos que saltan y hay materias en que el Estado tiene que hacerse cargo yo creo que el mercado no tiene que estar sobre el Estado por lo tanto no le tengo susto al Estado ahora tampoco creo que haya que estatizar todo hay varias medidas que yo creo que hay que hacer para poder recaudar un poco más la primera que parece simple pero no se utiliza tanto es que se empiecen a cobrar los impuestos que se deberían cobrar hoy día hay una ilusión y una evasión pero increíble y deberíamos avanzar hoy día que se paguen los impuestos que correspondan después creo que hay que tender a igualar los impuestos de primera y segunda categoría y en el caso de los impuestos más ricos aumentarlo y también creo que hay que ver cómo podemos optimizar y utilizar de mejor forma esos recursos es un tema que daba mucho más pero no le tengo miedo al rol del Estado y sí creo que necesitamos recaudar bastante más y que además sí se puede Glenda Isabel bueno hemos mostrado algunos mensajes que han llegado así por los palos en último minuto Glenda Isabel Arellano Villegas dice me gustó mucho pero no especifica que le gustó mucho si el candidato le guste estamos todo bien un gran abrazo y salud a Glenda y Glenda ahí dice además que tiene mucha razón agradecemos a Ricardo que nos acompañó esta noche de domingo en la cuarentena que nos contó también además su experiencia como paciente de COVID su propia cuarentena que tuvo que llevar en la casa le agradecemos a las 20 personas que todavía están conectadas así que muy agradecidos Ricardo por esta visita que nos hiciste virtualmente el día de hoy a caucenesnet.cl por supuesto invitar a todos a que participen de este proceso constituyente cuando tengamos la fecha finalmente o cuando se ratifique mejor dicho la nueva fecha de la elección que ojalá tengamos noticias esta semana así que saludos cordiales Ricardo por supuesto la invitación también la dejamos extensiva para otra para otro momento así que gracias por habernos acompañado muchas gracias Patricio y les vamos a cobrar de todas maneras la invitación siempre un gusto estar hablando con ustedes y especialmente con todos los amigos de la provincia de Cauquienes y en particular de la comuna de Cauquienes también un abrazo grande ok nosotros nos despedimos y en cualquier momento también tendremos otro terrible vivo por cauquienesnet.cl Ricardo si que tú dices cauquienes.net no vas a llegar a nuestro sitio cauquienesnet.cl así que la invitación a informarse también todos los días hay noticias en nuestro portal gracias por acompañarnos hasta la próxima no vas a llegar hasta la próxima ¡Gracias!